Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo vas? Ok, ¿ahora sí tiene acceso ahí al audio? Ahora sí, entré por la plataforma inicial, ¿sí? Por el enlace no me permite hacer nada. Toca por acá. Listo, hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dice que tenemos 16 asistentes. Sí, señor. Venga, Aria, probemos entonces. Yo voy a silenciar los micrófonos a ver si el suyo... Dale, dale, aparece. Ahí ya lo deshabilité. Todos los micrófonos, prueba con el tuyo. Listo. O sea, ¿puedes hablar? Puedo perfectamente, ahora sí. Ok, perfecto. Ok, gracias. Claro, claro. Iniciamos en... En cinco minuticos. ¿Cuánto? Cinco minuticos, listo. Tenemos 20 asistentes. Vamos a esperar que lleguen un poquito más. Para que hemos inicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se ve mi pantalla. Ari, ¿me confirma? ¿Ve mi pantalla, por favor? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Son las 2 horas, 2 minutos. Vamos a esperar hasta las 2 horas, 5 minutos para ver cuántas personas más se conectan con nosotros a asistir al último webinar de Simplifica por esta semana. Para completar y terminar lo que ya hemos iniciado en los dos webinars anteriores. Entonces, vamos a esperar hasta las 2 y 5 para que alguien más se conecte y quiera participar con nosotros. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. De evaluación simplifica. De antemano, de lado, bienvenido a ustedes. Gracias por su tiempo y su dedicación en esa labor tan noble y ante esas dificultades que enfrentamos con este virus, queremos invitarlos a que no desfallezcan y que sigan dando lo mejor de ustedes. Entonces, vendemos la idea inicial de la utilidad de la tecnología. Ojalá los docentes nos podamos convencer de que no es una moda, sino alguna necesidad realmente que tenemos que empezar a incursionar en nuestro diario docente. De antemano, saber que esta nunca nos va a quitar el lugar. La humanidad de nosotros no la pueden codificar en la tecnología, pero entonces tenemos que hacer uso de la misma para poder seguir adelante. Entonces, yo quiero darle la bienvenida al compañero Oscar, agradecerle por su tiempo, por sus enseñanzas. Y bueno, Oscar, bienvenido. Abrimos el espacio para que nos instruyas en esta hora productiva. Ok, Aristide, muchas gracias. Compañeros, profesores de la lucha diaria de la educación, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este espacio. La idea de hoy es continuar los webinars que hemos iniciado anteriores. Hoy damos final hacia ellos para trabajar lo que se llama la herramienta Simplifica Global, que es la herramienta que nos permite a nosotros realizar evaluaciones a nuestros estudiantes. De las condiciones para trabajar de hoy, yo voy a dejar los micrófonos cerrados. En el panel hay una opción de preguntas. Pueden escribir las preguntas allí. Yo haría pausas para mirar qué preguntas hay y darle respuestas a las mismas. También haré algunos espacios para hacer preguntas, a ver cómo vamos, si están conmigo en el proceso, si están escuchando bien, si están viendo la imagen que nosotros les estamos compartiendo. Muchas gracias, Aristide, por acompañarnos en este maravilloso día. Bueno. A todo gusto, Oscar. Comentarles que en la barra de herramientas que tenemos en la conferencia webinar, tenemos una opción de preguntas y una opción de chat para que puedan compartir con nosotros inquietudes en el momento en el que ustedes vayan escuchando al compañero Oscar. Voy a ir digitando y yo voy a ser atento para compartírselas a él en el momento que él nos permita el espacio. Entonces, bienvenidos compañeros nuevamente y comenzamos, Oscar, entonces. Ok, entonces vamos a continuar nuestro proceso. No voy a hacer resumen de lo que hicimos anterior porque pues ya se hicieron los dos webinars. La mayoría de las personas que están asistiendo hoy han asistido a esos dos webinars. Entonces, vamos directamente, vamos a continuar con el tema del Simplifica Global. En las oportunidades anteriores les enseñé cómo se hacía la evaluación tanto automática y de forma manual. que esa fue la que hicimos el día de ayer. Entonces, en el día de hoy vamos a ver cómo se hace el tema de la programación, de la evaluación. Y finalmente utilizaríamos o vamos a trabajar lo que es la app que tenemos disponible para nuestro dispositivo móvil, en este caso el celular, y pueda ser utilizada desde allí. Entonces, para descargar la app, simplifica, nos vamos a nuestra área personal de plataforma, en el área personal de plataforma, vamos aquí a la opción donde está nuestro perfil, y en nuestro perfil, ahí está la opción de descargar la app. Esta sería una forma si la vamos a trabajar nosotros desde nuestro computador o desde un elemento. Pero si lo está haciendo desde su celular, si lo está haciendo desde su celular, por favor, búsquese en Google Play, si es para Android o en el iOS, búsquese la app que dice Simplifica SM. Cuando le aparezca esa opción, vamos a descargarla o vamos a instalarla a través de este botón. Una vez que nosotros ya la tengamos en nuestro dispositivo móvil, nuestro dispositivo móvil que, como les dije, puede ser un celular, puede ser una tableta, una vez que la tengamos allí, la podemos iniciar, la hayamos descargado, la instalamos, y después de instalación, lo que hacemos es el proceso de iniciar la app, y en el proceso de iniciarla nos va a preguntar cuál es nuestro usuario, cuál es nuestra contraseña. No nos va a preguntar nada más. El usuario y la contraseña que nosotros vamos a utilizar es la misma con la que ingresamos a plataforma. Si lo hicimos con el correo, entonces vamos a escribir nuestro correo con el que ingresamos a la plataforma y la contraseña que esté asignada. El sistema lo que va a hacer una vez que ingresa, te va a cargar toda la información pertinente que tú tengas, que yo como profesor he creado acá. Entonces, una de las condiciones principales para yo continuar o avanzar con la app Simplifica o trabajar aquí desde el computador, el Simplifica Global, es que yo debo verificar en la herramienta que dice mis grupos que aparezcan los grupos que yo tengo como asignación académica y que dentro de ese grupo como asignación académica aparezcan los estudiantes que yo tengo en mi curso, todos aquellos estudiantes que se han vinculado a mi clase. Para hacer el ejercicio aproximadamente acá, me voy al área personal, voy a ir al lenguaje. En lenguaje, cuando ingreso al lenguaje voy a entrar a la opción que dice mis alumnos y en la opción mis alumnos me va a mostrar un listado de todos los estudiantes que se han vinculado a mi clase. Ya teniendo esto acá, regreso al Simplifica. Está un poco lento el sistema. Regreso al Simplifica, en este caso voy a hacerlo con Naturales y lo que yo voy a hacer es que yo ingreso al libro de Naturales y voy a encontrar que ahí están mis estudiantes. Si por algún motivo en mis grupos no le aparecen todavía los grupos que usted tiene, entonces aquí hay una opción, un botón que dice Añadir Grupo. Cuando voy a Añadir Grupo, pues debo colocar el nombre del grupo que yo he creado. Ese nombre del grupo es el mismo que debe aparecer acá. Este es el mismo nombre del grupo que yo tengo, que es este que está acá. Este nombre lo debo de escribir tal cual como está aquí, lo debo de pasar acá al Simplifica. Y aquí abajo, pues el sistema automáticamente, en mi caso, en mi caso, pues me aparecen diferentes colegios. En la situación de ustedes solamente le debe aparecer el colegio en el que usted se encuentra laborando actualmente. Una vez que hace ese proceso le vamos a dar Confirmar. Yo no lo voy a dar Confirmar porque no necesito el grupo acá, porque ya está creado. Cuando le vamos a Confirmar el sistema, lo que hace es mostrarte esto, las cuadrículas. Y si no tengo estudiantes, si no tengo estudiantes vinculados por algún motivo, alguna situación que haya presentado, entonces yo como profesor tengo que hacer la tarea de vincular estudiante por estudiante. Aquí le digo Agregar estudiante. Acá debo de colocar el mismo nombre tal cual como aparece en nuestra plataforma, en nuestra área personal. Entonces aquí yo tengo el estudiante Oscar Silva. Voy a copiar el nombre completo de él. Me regreso a Simplifica y lo pego. Este campo que yo le coloco acá, este correo electrónico, si lo quiere colocar, no es obligatorio, pues para usted le va a ahorrar tiempo no hacerlo y le va a dar Confirmar. Yo no lo voy a hacer porque ya está creado el estudiante. Aquí está. Este proceso le va a generar al estudiante, le va a crear acá un código, le presenta un código con el cual, aquí ya no está porque yo ya hice el proceso, pero le va a presentar un código con el cual el estudiante se va a vincular a la plataforma. Voy a entrar al perfil del estudiante para que observemos cómo se ve el estudiante. Profesores, pregunto hasta ahí. Todos me están escuchando, están viendo. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas hasta el momento? No hay preguntas, compañero. Adelante. Sí, dice que está todo ok. Buenas tardes. Si se escucha, todo ok. Ok. Sí, señor. Entonces, continuemos. Este que están viendo aquí es el perfil del estudiante. Entonces, yo me vinculé en el libro de lenguaje para ver cuáles o cómo puedo ver mis evaluaciones. Voy a ingresar a la plataforma del lenguaje. Ah, bueno, en este caso lo había hecho en el de naturales. Entonces, excusen. Ahí se fue en el de naturales. De naturales. Entonces, cuando yo como estudiante me vinculo al curso, ya inmediatamente me debe aparecer este botón que se llama Simplifica, que es la misma herramienta que yo tengo aquí trabajando con mis estudiantes. Entonces, esto es lo que yo entro a ver como estudiante. Veo las evaluaciones y veo los grupos a los que yo me he unido. Aquí están los dos grupos a los que yo como estudiante me he unido. Si el estudiante no se ha unido, pues aquí le aparece el mismo botón que dice unirse al grupo y es donde el estudiante debe de colocar el código. Vamos aquí a la plataforma del estudiante. A su plataforma, perdón. Vamos a agregar un estudiante acá. Voy a confirmar. Este código, mire que acabé de agregar el estudiante. Este código es el que yo le debo de entregar al estudiante para que se me vincule a la plataforma a través de Simplifica. Generalmente, Simplifica lo hace solito. No tiene que hacer el proceso, pero lo explico por si dado el caso, en algún momento el estudiante le manifieste que no ve las evaluaciones, es porque se está presentando esa situación. Entonces, en el perfil del estudiante, lo que hace el estudiante es unirse a un grupo y va a colocar ese código acá. Le va a dar confirmar. Ese sería el proceso o procedimiento que tiene el estudiante. O sea, tenemos una pregunta. Sí, dime. Dice la señora Marta Cecilia, si los estudiantes nunca fueron registrados, ¿los debemos de hacer nosotros? ¿Los debemos de hacer nosotros? Pregunta. Bueno, ahí hay tres formas de hacerlo. Una, si usted como profesor le queda el tiempo suficiente, que yo no lo creo, si desea colaborarle, le podría ayudar a hacer el procedimiento. La segunda forma es que dentro del mismo libro que tiene el estudiante, viene el proceso o el paso a paso para hacer el registro. Y la tercera opción es que en YouTube yo he colgado unos dos videos donde se explica el paso a paso del proceso de registro y activación y vinculación a los cursos. Esas serían las tres formas. La más viable, la más viable es la primera, que el estudiante tiene el libro a la mano y ahí está el proceso o procedimiento para que lo haga. Esa es una. Y la segunda más viable también, si no lo quiere hacer por el libro, pues en el YouTube buscaría el video. Yo les compartiría más adelante el link para que ellos puedan ver el video y hagan el paso a paso. La decisión la toma usted como profesor como desea ayudarle. Y yo, para mi concepto y para mi opinión, es mejor delegarle la función al estudiante para que se afiance, para que se vuelva amigo de la plataforma. Entonces, que él mismo haga el procedimiento. Generalmente, en el caso de los pequeñitos, en los niños de primaria, estamos hablando de grado primero a tercero, generalmente quien hace ese proceso es el papá. Incluso hasta los de cuarto, el papá o la mamá es el que hace el proceso. En muchos de los otros casos, cuando hay un proceso de acompañamiento del gestor comercial que tenemos nosotros frente al colegio, muchas veces ellos se apersonan de esa situación y hacen el acompañamiento y el proceso de registro. ¿Quedaría clara la duda ahí? Es decir, que solo pueden regresar los que adquirieron el libro, ingresar. Sí, correcto. La pregunta, hace una pregunta a Marta Cecilia Rodríguez. Ella me indica que si solamente pueden ingresar a plataforma los que adquirieron el libro. Sí, señora, correcto. Sí, señora, esa es la razón. Solamente ingresa una plataforma a aquellos que han adquirido el libro, que les dan derecho a través del código, una licencia que trae el libro o los libros, de vincularse al material. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No veo más preguntas, ¿cierto? Continuamos, compañero. Continuar, Ari. Dice, profesor, ¿no va a facilitar material? Comenta Jorman Herrera. Yo les voy a facilitar, entonces, voy a buscarle el video, el link de los videos, del video de registro, para que lo tengan como apoyo. Y lo que les puedo juntar en estos momentos es la presentación que acabé de utilizar para trabajar, la que hemos utilizado en las tres, incluyendo la de hoy, la presentación, para que lo tengan como aporte. Continuamos, Oscar. Ok, continuamos. Un segundo. Listo. Listo. Entonces, ya teniendo todo esto organizado, nuestro registro en plataforma, nuestros grupos, nuestros estudiantes, entonces vamos a... Ah, bueno, y luego de haber descargado la app y haberla instalado en nuestro dispositivo móvil y habernos logueado o habernos... Perdón. Ingresado a la app. Ahora, les voy a mostrar un video y posteriormente se los voy a explicar. ¿Cómo funciona la app? Me confirma si la ven y me confirma si la escuchan. Opañal o se ve, pero no se escucha. Ok. No, igual ahí está explicando el texto lo que se hace, no habla. También les voy a compartir este link. Gracias. 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 Bueno, le quiero hacer claridad con respecto al video. La herramienta o la app simplifica que tenemos en nuestro dispositivo móvil solamente se debería usar o se debe usar. Eso ya depende de la necesidad suya como profesor. Es para cuando usted como profesor toma las evaluaciones que tiene elaboradas, lo que hace es imprimir la evaluación a través de cualquiera de estos dos íconos, bien sea del PDF o bien sea del Word, descarga la evaluación, la imprime y la acompaña de la hoja de respuestas y desarrolla esa evaluación de formato en forma física. En forma física quiere decir que usted se reúne con sus estudiantes en un salón, a cada estudiante le entrega la evaluación, versión A, versión B o versión C, la que usted le entregue, las que usted quiera trabajar, si las quiere trabajar todas tres, las imprime todas tres, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Lo que sí es importante es que esa evaluación en físico vaya acompañada de la hoja de respuestas. Esa hoja de respuestas es la que el estudiante debe diligenciar de acuerdo a la versión que tenga. Eso sí, fundamental. Cuando esté haciendo esa prueba física, fundamental es que usted le debe recomendar al estudiante, primero que debe de colocarle el nombre del estudiante, porque en muchas ocasiones se presenta, y yo tengo aquí un cartapacho de pruebas, que tengo que entrar a escanear precisamente a través de la app, donde encuentro que no tiene el nombre del estudiante. Entonces, esa evaluación no tengo a qué estudiante relacionársela. Tocaría dejarla sin escanear. Entonces, es fundamental que usted como profesor le recomiende, primero que debe de describir el nombre del estudiante a quien pertenece la evaluación que va a desarrollar. Y lo segundo, que también le debe recomendar al estudiante, voy a descargarla para que veamos el ejercicio. Esta es nuestra hoja de respuestas. Entonces, el estudiante debe de escribir su nombre, el grado o el grupo en el que esté trabajando. Y aquí debe de escribir, o debe de rellenar, perdón, debe de rellenar, qué prueba le entregó usted como profesor. Entonces, vuelvo acá a la prueba. Si usted imprimió la versión A, la versión B y la versión C, y las trabajó, el estudiante tiene la obligación de colocarle qué prueba fue la que él tomó. Porque si no lo hace, si el estudiante no selecciona la prueba, la versión de la prueba, el sistema automáticamente va a tomar la versión A. Y me pregunto, si el estudiante le tocó la versión C y el sistema le escanea la versión A, lo más probable es que va a perder la evaluación. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Les ha quedado claro hasta el momento? Están abiertos los micrófonos para los aportes. ¿Ninguno? ¿Ninguno quiere aportar? Parece que todo está claro. Parece que todo está claro. La siguiente pregunta, de los asistentes que están actualmente, la pregunta, ¿quién hace falta por descargar e instalar el aplicativo? Parece que ninguno. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Ok. Entonces, continuamos. Ahora. Ya le levanta la mano y dice, Oscar, qué pena. Ya les comenta que hace falta descargar la aplicación. Ok. Entonces, también le voy a compartir. Voy a buscar acá en... Dame un segundo. En el chat. Le voy a colocar en el chat los links que vamos a trabajar, ¿vale? Ok. Entonces, le voy a descargar este link que van a usar. Compártaselos a todos, Oscar. Sí. Ahí ya lo envié. Por favor, me confirma si lo recibieron en el chat. Ok. Y ya ahorita les hago una pausa para... Confirma, Oscar. Ok. Muy bien. Eso es uno. Le voy a también a compartir. Le voy a compartir la de la app. Si desean instalarla en algún dispositivo. También quedó compartida ahí. Bien. Quedaría pendiente entonces el link del video tutorial. Regálame un segundito. Yo lo busco por acá. Ok. El del tutorial. Permítame probar si es este. Ok. 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 Bueno, ya ahorita lo busco y se los comparto. No lo tengo aquí a la mano. Un segundito lo busco acá en el otro chat. Mientras el compañero Oscar va buscando una información, quisiera hacer una recomendación muy importante. Es que los profesores que me están escuchando, hace poco alguna profesora preguntaba acerca de si había posibilidad de acceder a la plataforma sin el código. Pues es imposible, ¿verdad? Entonces, ya Oscar explicaba eso y yo quiero, mientras el compañero continúe su búsqueda, recomendarles a ustedes que aprovechemos este, esta excusa del COVID-19 para tratar de utilizar más el libro. ¿Por qué lo digo, mis queridos profesores? Es porque yo conozco libros muy buenos que pasan por malos y viceversa. Libros muy malos que pasan por buenos. ¿De qué depende eso? De la utilidad que el profesor le pueda encontrar, la manera en como usted creativamente pueda hacer útil la herramienta que se le entrega. Es un proyecto, Sabia es un proyecto que puede encajar en cualquier colegio a medida que el profesor lo quiere y lo desee. Si usted no lo quiere, no lo va a hacer. Tenemos una grave dificultad en los colegios porque los niños no están utilizando, por ejemplo, plataforma. Y eso hace que Sabia se convierta en un libro más. Por tanto, a la hora de utilizar plataforma, pues como ellos no ven que la utilicen, pues básicamente les da lo mismo comprar el libro anterior, pedirle a un compañero de años anteriores el libro original, que no es malo, ¿verdad? O sacarle copia. En tiempos de COVID-19 nos hemos dado cuenta que esas prácticas realmente nos han perjudicado porque tú te vas a ver en la ardua tarea de utilizar varias plataformas para comunicarte con ellos. Entonces, si el ejercicio se hiciera bien, mis queridos profesores, no estoy diciendo que ustedes los hagan mal, aclaro. Si ustedes, por ejemplo, incursionaran hoy dándose cuenta de la necesidad de la plataforma, mucho más en esta misma, pues seguramente el niño se dará cuenta que sería útil y usted en tiempos como este tendría la vida fácil. Por tanto, sí recomendamos como asesores, también como profesores, que ojalá pudiéramos solamente utilizar una sola herramienta y eso solamente se logra haciéndola útil. Entonces, qué bueno que podamos rumiar el contenido, si está bien dicho, rumiar el contenido para saber realmente hacer útil todo lo que se le entrega al profesor y eso es importantísimo. No quiero que suene a regaño, quiero que suene a recomendación o a una exhortación donde ustedes puedan entender realmente esto, que necesitamos hoy obligatoriamente incursionar una tecnología y hacer útiles herramientas que se nos están entregando. Yo creo que ustedes se dan cuenta de toda la ganancia que tenemos al utilizar. Entonces, con eso finalizo esta intervención y nuevamente los ánimos profesores a mamar la tecnología. Ok, gracias Aristides. No, no encontré el link del video tutorial, pero ya busco la forma de compartirlo. Entonces, continuando en el tema de la App Simplifica, una vez que nosotros tenemos nuestra app en nuestro celular, lo que yo les he mostrado acá en el video, quería hacerles una aclaración. Bueno, el video aquí está en portugués, pero las imágenes, no tiene sonido, solamente una música de fondo y si ustedes se fijan, el texto está aquí al lado izquierdo explicando o contando qué es lo que se hace. Cuando nosotros ingresamos a la App Simplifica en el celular, este es el menú que nosotros vemos, donde vamos a encontrar los grupos, los alumnos, las pruebas o simulacros y los informes. Aquí, como les digo, está en portugués. Entonces, eso es lo que traduce. Grupos, alumnos, pruebas o simulacros y los informes. Y un poco más abajo viene algo que se llama sincronización. Cuando yo ingreso por primera vez, si yo tengo todo organizado desde este Simplifica e ingreso por primera vez al sistema, él automáticamente me debe de cargar los grupos de forma automática. Si no los carga, entonces debe hacer el proceso de sincronización. Y una de las dos cosas falla, y una de las dos cosas falla, entonces yo le recomiendo que ya haga el proceso manual. Realmente no sucede, pero si llegase a tocar hacerlo, entonces tendrías que hacer el proceso de forma manual. Entrarías a grupos y debes de crear el grupo tal cual como se creó acá en los grupos. El mismo nombre que le haya dado a los grupos, en este caso, en este ejercicio, lo voy a colocar acá, este. Entonces, debo de colocar tal cual como se encuentra el nombre escrito acá. ¿Sí? Y ese mismo lo voy a buscar en el grupo. Dice crear grupo. Cuando yo lo voy a, voy a la opción de crear, de entrar al grupo. Veamos acá el ejercicio. Aquí está mostrando ya el simulacro. Ahí, en grupos, fíjese que la herramienta en la parte baja siempre va a encontrar este botón, este signo de más, que cuando yo lo pincho, el sistema lo que me va a hacer es darme este espacio para que yo coloque el nombre del grupo. Entonces, ahí es donde yo debo de copiar o debo de escribir el nombre del grupo como está creado acá. Está creado aquí, entonces, copio y pego en la herramienta. Entonces, en este caso, pues, lo estoy haciendo aquí como el sitio de copiar y pegar, pero usted tiene que escribirlo tal cual como aparece acá. Una vez que crea los grupos, en este caso aquí, tenemos el ejercicio. Una vez que crea el grupo, con el nombre, le va a dar guardar. Le va a dar la opción, el sistema le muestra la opción de un botón que dice guardar. Acá dice salvar, pero para nosotros es guardar. Este proceso que él hace allí, de seleccionar la jornada, el sistema le va a preguntar tres jornadas. A qué jornada pertenece, jornada mañana, jornada tarde o jornada única. Para el caso de nosotros, bueno, como independiente de cómo sea la jornada de la institución, pues, así mismo la va a seleccionar y posteriormente le vamos a dar guardar. Ese sería el procedimiento de crear los grupos. Una vez que yo creo los grupos, el sistema me pregunta que cuántos alumnos tiene ese grupo. Y posteriormente a eso me iría a los alumnos, al icono de alumnos que aparece acá. Y también voy a vincular los alumnos uno por uno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ingreso alumnos y también me va a aparecer el signo de más, el botón de más, para yo poder colocar o agregar los alumnos que yo quiero. Eso lo estoy explicando con el tema de que cuando usted haga la prueba de forma manual, toda esa tarea, todo este trabajo usted se ahorra haciéndolo a través de la programación, de la evaluación, para que el sistema lo haga de forma automática. ¿Cuál es la condición aquí? La condición aquí es que todos los estudiantes que yo voy a hablar deben de estar vinculados a plataforma. Si por algún motivo, que es muy normal, se puede dar la situación de que algún estudiante no compró el material por X o Y razón, porque no tenía los recursos económicos, porque no está de acuerdo, en fin, o está reutilizando material. Entonces yo tengo que hacer, para ese único estudiante, para ese único estudiante, debo hacer todo el proceso manual, porque a ese estudiante yo tengo que evaluarlo de la misma manera o de la misma forma que evalúo a los demás compañeros. Entonces tengo que hacer el proceso manual y, vuelvo y repito, debería hacer todo ese proceso que estamos explicando acá. Entonces, profes, yo les voy a dejar la, les dejo el link para que ustedes exploren, revisen cualquier duda, cualquier inquietud. También les voy a dejar mi dato para que me escriban. La mayoría ya tiene el dato, muchos me han escrito y les he dado respuestas a las situaciones, o me han escrito al correo. También he procurado ser muy rápido en el proceso de darle respuesta oportuna para que resuelvan la situación. Entonces, profes, eso era todo lo que les quería mostrar. Les queda de tarea a ustedes de instalar el aplicativo, de explorarla, de acostumbrarse de pronto a trabajar con ella, dado el caso de la situación que se tenga que presentar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera complementar o aportar a lo que estamos haciendo? Oscar, hay dos preguntas importantes. La primera es, me comenta una compañera que el libro no se alcanzó a distribuir totalmente en el colegio, entonces hay serias dificultades para que se crea que los estudiantes tienen todo el material, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Dos, hay una persona, Leslie pregunta si la aplicación se encuentra en portugués. No, la aplicación está en español, por eso les di el link de descargar el aplicativo para Colombia para que la pueda trabajar en español, ahí no hay libro. Y una compañera aquí del grupo nos compartió el link de donde está el video tutorial, por favor, me confirma si les llegó, donde está el video tutorial del registro en la plataforma. La compañera Angie también tiene la mano levantada. De la pregunta anterior me decías que el tema del acceso a los libros. Sí, señor. El tema para acceder al video tutorial ya. El tema del acceso a los libros se podría responder de dos maneras, mis queridos compañeros. Claro, tenemos serias dificultades porque no se alcanzaron a distribuir libros en algunos lugares en su totalidad, pero de todas maneras se había habilitado una página web donde se pueden adquirir vía internet tanto los códigos PIN o los códigos licencia, como también el libro. Y la editorial se los hace llegar a la casa, entonces ya le compartimos el enlace. Es Biblioteca San Valentín, librería San Valentín, ¿verdad, Oscar? Librería San Valentín, sí. San Valentín. Ustedes entran en Google, dan clic, inmediatamente les abre y les muestra la opción de los libros de nosotros. Y usted puede adquirir ahí el código, licencia para los niños que crean que tienen el libro pero no tienen una licencia, o el libro en su totalidad con licencia y todo también igual. Pago en línea y envío a casa, ¿listo? Bueno, entonces por último en el documento les voy a subir en la presentación que yo hice, la que utilicé en estos tres días. La información es... Juliet Agudero tiene pregunta, me levanto la mano. ¿Qué pregunta? ¿Habilitamos a evitar los micrófonos un momento para escuchar? Sí, ahí están habilitados. Ok. Adelante, Juliet, pregúntanos. ¿Nos escuchas? Yo también tengo una... Adelante. Adelante, los escuchamos. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, es para los... Mira, nosotros en la institución de nosotros utilizamos la plataforma, tenemos todos los libros para el bachillerato. A mí me parecen estos cursos bastante interesantes, estos talleres bastante interesantes, pero sería muy bueno de pronto poderlo reforzar en las instituciones, ¿cierto? Me parece que es una buena herramienta y toda la inducción que ustedes nos han dado, pero pues de pronto sí se pueden quedar algunas cositas y es muy interesante poder utilizar todo el material como lo decían anteriormente. Pues la idea es que podamos desde la plataforma utilizar todo y en lo posible sacarle mayor jugo sin desconocer que pues pueden haber otras instituciones, otras plataformas también que se pueden utilizar. Pero si tenemos el libro, pues sería ideal esta, ¿cierto? Entonces, pues la idea sería también que se pudiera programar con la institución. Sí, profe. Nosotros regularmente desde ESM, todo el mes de febrero y parte de abril, bueno, ahorita por la situación que se nos presentó no se pudo terminar, por eso acudimos a realizarlos a través de estos webinars, pero regularmente se hace en la presentación, la formación directamente en el colegio con todos los profesores, se hace teórico práctico, o sea, se les explica y el profesor debe estar trabajando directamente en su computadora. Allí se aprovecha para hacer el registro, para hacer la activación, para hacer la creación de los grupos y es el caso, pues ayudarle a los niños de una vez para que se vinculen a los cursos y demás. Entonces, si realmente esto se hace es en el colegio, se coordina con la directiva del colegio la fecha, la hora, regularmente es un espacio de tres horas en que se hace este proceso. En algunos casos lleva a suceder que se necesiten dos sesiones para hacer la labor, pero sí, si realmente se hace, si no queda ahorita por la situación que se nos presentó, no pudimos hacer la cobertura completa a todos los colegios, quedaron muchos colegios por atender y por eso acudimos a hacerlo a través de estos webinars. Esperamos una vez que se solucione la situación, continuar con la programación que tenemos nosotros de visita a los colegios, de brindar la asesoría y brindar las formaciones. En todo caso, mi querida profesora, estos webinars están siendo grabados y van a ser evitables para publicar también en YouTube con el favor de Dios y ustedes van a poder acceder también a ellos. Lo chévere del internet es que usted puede pausarlo mientras está viendo el video, lo pausa, practica, vuelve y reproduce el video y pues así, pues si sigue el proceso, va a poder tener un momento de práctica sola donde usted va a poder personalmente afianzar lo que estamos explicando en el webinar. Eso es lo chévere del internet, nuevamente explico. Eso quiere decir que muy pronto vamos también a participarle todos estos enlaces para que usted pueda tener, pueda recomendárselo a sus compañeros o colegas docentes y que puedan de una vez por todas también seguir sintiendo la necesidad de incursionar en la formación. Para la compañera María, ok, con todo el gusto, para la compañera María Elena, en el chat compartimos también el enlace para descargar la aplicación en el celular. ¿Listo? Oscar pregunta. Ahí están compartidos, perdón, ahí están compartidos. El video tutorial del uso de la app de Simplifica, está el video tutorial que es de registro y activación de estudiantes y está el enlace para que puedan descargar la app en el chat. En el chat quedó compartido. ¿Y otra pregunta, Díaz? Dice buena tarde. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? La segunda, de Analicet Escobar, pregunta. De Analicet, sí, dice buena tarde. Si los libros quedaron en el colegio de algunos padres que no los alcanzaron a comprar, ¿le pueden comprarla? Sí, 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 correcto, sí lo pueden comprar online, sí, señora. El link no está directo. ¿Cuál link no está directo? Profe Angie, me confirma cuál link no se encuentra directo, por favor. Sí, 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 correcto, sí lo pueden comprar online. El link no está directo. Angie Dayana Uriurke. Angie Dayana pregunta, el link no está directo. ¿Cuál de tantos, compañera? Sí, de los tres que compartimos, ¿cuál? Para acceder al tutorial, ok. A ver, yo lo reviso acá. Sí, 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 ahí está, ya estamos. Ahí está el link que compartí del YouTube. Ahí está. Listo, ok, satisfecho. También en el panel de documentos, les acabé de subir la presentación que utilicé para los tres días de webinar de Simplifica. Si alguien lo quiere descargar, por favor, lo puede tomar de ahí. Posteriormente, como recordar lo que dijo Aristides, se va a editar el video, se sube a YouTube, se les comparte vía correo electrónico para que lo puedan tener a la mano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Eso era todo lo que le queríamos enseñar en el día de hoy para terminar lo de la Simplifica. Diana Lizette dice que si no hay problema en comprar los libros por internet, ¿qué pasa con los que están en el colegio? Bueno, pero antes de ello le cambio, pues, maluco pregunta, responder con una pregunta. ¿Estos libros que están en el colegio están para la venta o son libros que ya fueron comprados y están en pro de entregar? ¿Estos libros que están en el colegio están en el colegio están en el colegio? ¿Estos libros que están en el colegio están en el colegio? No hay más preguntas allí. Voy a cambiarle un poco el contexto a la pregunta que me dice. Dice, ¿y los que quedaron en el colegio no hay lío con ellos? ¿Ustedes se comunican directamente con el colegio? Bueno, a ver, si ustedes como papás, perdón, si ustedes como papás ya pagaron esos libros y esos libros están en el colegio, lo mejor es que se esperen a que el colegio le haga entrega del libro, porque en ese caso ya no podríamos hacer, no podríamos devolver los libros o hacer el reintegro de ese dinero. Ya es un proceso muy, muy tedioso, muy largo. Entonces lo sugerible es que se espere, que terminemos ese proceso de confinamiento que tenemos, esa cuarentena que tenemos, para que el colegio le haga entrega del libro. Si no los han comprado, si ustedes no los han pagado, entonces si desea adquirirlo de forma rápida, entonces haga la compra a través de la página web de la librería. Espero dar claridad ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No veo más preguntas? Ya ya aclara ella que no se han pagado, el colegio los tenía como una base de compra, pero pues igual. Entonces no hay ninguna dificultad que recién te compra el libro por internet ya. Bueno, queridos profesores, les agradezco su tiempo. Espero haya dado claridad a las preguntas, espero haya dado claridad al proceso de formación. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, mantengan en contacto con nosotros. Oscar, muchas gracias por tu espacio. Un momentico. Oscar, perdón. Oscar, es que yo tenía un poquito retardadita a la reunión por problemas acá en el computador. Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? Ah, ok. Voy a compartir aquí en el chat. En el chat les voy a compartir mis nombres y mi número de teléfono. Ahí está mi nombre, mi número de teléfono. O también me pueden inscribir al correo electrónico. Oscar Pérez, Silva Pérez. Sí. Sí. Y el correo es. Ese mismo número de teléfono que les compartí también es el WhatsApp. También me pueden inscribir por WhatsApp o me pueden inscribir por Telegram. Perfecto. También es el mismo número. Y el correo electrónico es Oscar.Silva. Arroba grupo. S.M. Punto com. La recomendación es, por favor, que si quieren contactarme, yo atiendo de 7 de la mañana a 7 de la noche, del lunes a sábado. Entonces, ahí está mi número de teléfono, 317-401-3995. Ese es el número de teléfono, ese mismo número de WhatsApp, ese mismo número de Telegram o, en su efecto, el correo electrónico. Bueno, si de pronto en el momento que usted me llama, me inscribe, yo le doy respuesta de inmediato, es porque me encuentro en este tipo de actividades, yo dejo mi teléfono de lado. Una vez que yo termine lo que estoy haciendo, de brindar la formación o estar en el webinar, termino el proceso, de una vez reviso, devuelvo las llamadas, si es el caso, o doy respuestas en los mensajes. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga. Oscar, gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad y, bueno, bendiciones a todos, profesores. Gracias.